Al ver la necesidad de mejorar la calidad del servicio turístico, en esta ocasión y por primer año han dado visto bueno y aprobado que en Chinandega se inaugure la primera escuela municipal de turismo para el departamento. Los empresarios turísticos ya han venido participando en diferentes talleres cortos, están muy animados, ya tenemos inscripciones para los primeros cursos que vamos a llevar a cabo. Es súper importante porque esto nos va a llevar a mejorar cada día más la calidad turística en Chinandega, la calidad de atención y eso va a traer más turismo nacional e internacional. Tenemos la oportunidad de que todos nuestros colaboradores se preparen y demos una excelente atención a los turistas que es lo máximo que nos está sucediendo en estos momentos. La posibilidad de preparar a nuestros trabajadores, colaboradores y nosotros mismos porque siempre son buenas experiencias y más digamos si esto ya va a estar certificado y si es algo que está totalmente dirigido dentro de la escuela.